El primer meón, el primer meón que veo, el primer meón que veo, el primer meón que veo. Hijo de puta, sal de aquí. Parkour, parkour, parkour time, motherfucker. Parkour, salta, 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 salta. Llega la puerta, 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 llega la puerta. Ábrete. What's up, bitches? ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Putas? En inglés. Estoy aquí con otro capítulo de Amnesia. Sí, 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 sí. El que os prometí hace 80 años que iba a jugar el segundo capítulo, en donde iba a encontrar la llave para entrar a esa fucking puerta. ¿A esa de ahí? Sí, 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 la veis. Y escucho mierdas de pasos todo el rato y estoy acojonado. Y bueno, ¿os acordáis de esta mierda, no? Sí, de la que no me dejaba avanzar. Pues muy bien, he leído que es un bug, ¿vale? Es un bug del juego, es un fallo del juego. Y tengo que hacer parkour en algunas zonas del mapa para seguir avanzando. Es una mierda. Pero bueno, que se lo va a hacer, que se lo va a hacer. Y eso, hay puertas estúpidas. No sé qué es esto, escaleras estúpidas que atravesan paredes. O sea, este juego se ha convertido ahora mismo en Mirror's Edge, en verde, en el, en el, amnesia, entra por aquí. No entra, mierda. ¡Oh! ¡What the fuck! Vale. A ver si ahora, a ver si ahora, a ver si ahora la puerta. Joder, macho, dan más miedo a las puertas que su puta madre. Oh, yesqueros. Me habéis dicho que tome yesqueros y tal, porque se supone que ilumina toda la luz. O sea, toda la habitación. Y a ver qué es esto. What the fuck is this shit? ¡Hostia! Esto me recuerda a la escena del exorcista donde la niña se mete la cruz por el, voy a decir de una forma delicada, el Juju. ¡La vagina! Y eso, voy a, voy a, a ver si esta puerta... Sí. What the fuck, hay sombras. Ah, no, no son sombras, son... Ed, ¿dónde estás? Cruz vaginal. Vamos, avanzando. Aquí, vale. Hay mucha luz. ¿Por qué? Hmm, hmm, sospechoso. Esto me parece muy sospechoso. Si miro por aquí... Y seguro que si me doy la vuelta ahora va a haber un tío así. Y me voy a acojonar. No, menos mal. En serio, como haya algún bicho, le voy a, le voy a, le voy a meter esto por el culo. Y va a sangrar. Vale, no hay nada. Creo que voy a quedar aquí. Tengo miedo. ¿Por qué me hacéis esto? Estoy escuchando pasos, tío. Vale, ha sido la peor idea enterrarme aquí porque ahora va a estar el hijo de puta ahí afuera. Vale, no. Joder, no puedo jugar más a esta mierda, por favor. ¿Por qué me hacéis esto? Rubius juega a Amnesia. Que es divertido, me decían. Sí, los cojones divertidos. Hijo de puta. No, no, no. Uy, lo siento. No os lo he llamado a vosotros. Se lo llamo a los monstruos. Ah, fuck. ¿Por qué tiene que estar todo oscuro, yesqueros? ¿Por qué no tengo ninguna linterna y nada, macho? Es lo que me jode de este puto juego. Ah, luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. No morirá el nor, 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 nor. Sí. La llave. El solar key, motherfucker. Yes. Yes. Wow. Voy a, voy a... Voy a avanzar. ¿Dónde está mi cruz, por cierto? Mierda, he perdido mi cruz. Mi puta cruz. Mi puta cruz. ¿Dónde...? Ah! Si presencias... Si presencias... Acontecimientos perturbadores, se reducirá tu perter... No puedes... No, 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 no. Me rompecabezas, ah. No sé ni leer ya. Ábrete. Wow. ¡Ah! Se ha cerrado sola, hija de puta, hija de puta, hija de puta. Te juro que... Vale. Libros, voy a leer. Como papá do polos. No. Es que porque hay escaleras, tío. ¿Ves? Seguro que alguna... Me van a joder la partida. De alguna forma. No podré pasar. ¡Ah! ¿Por qué me...? ¡Pff! ¡Ah! ¡Ah! Sal de aquí, hijo de puta. Sal de aquí. ¡Parkour, parkour! ¡Parkour time, motherfucker! ¡Parkour, salta! ¡Salta! 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 ¡Llega la puerta, llega 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 la puerta... ¡Abrete! ¿Cómo que el esloque de...? ¿Cómo que se...? ¡Si tengo la llave, hijo de puta! ¡Tengo 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 la llave, hijo de puta! ¿Por qué se hace más oscuro hoy? ¿Por qué la canción? ¿Por qué él... Poner esta banda sonora ahora, en plan... ¿Y por qué ahí hay pasos, no? Como vea un bicho, te juro que me cago en su puta madre. ¿Por qué me hacen esto? No, o sea, paso, paso de volver, paso de jugar a esta mierda. Ponte luz. ¡Ábrete, enciéndete! No quiero buggear. ¡Tengo que volver ahí, en serio! M-Chaca-laca-laca-laca-laca-laca-pum-chaca-laca-amnesia. Pum-pst-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Pst-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Interesante. Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. ¡Oh! ¡Si! ¡Si! Sí, por fin. ¡Por fin lo he conseguido! No estoy solo en este castel. Los monstruos have followed me... hasta aquí no me han seguido hasta aquí no tío no 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 batman 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 me salvará donde estás batman donde estás batman tu me vas a salvar a que sí batman 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 por favor sálvame batman por favor sálvame no mires hacia atrás No, no, todo oscuro, no, tío ¡Eh! 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 ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Por qué está todo oscuro? ¿Por qué está todo oscuro? No veo nada No veo nada, por favor, encíndete luz, hija de puta ¡Y esqueros! ¡Oh! ¡Madafucka! Creo que me he tirado un pedo Mierda ¿Por qué me hacéis esto? Tu cordura está peligrosamente baja Vale, sí, lo sé, ¿y qué coño quieres que haga? ¿Eh? ¿Juego? ¿Quién coño ha creado este mapa? ¡Oh! ¡Linterna! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Gracias, gracias, Batman Eso ha sido gracias a Batman, en serio ¡Oh! ¡Batman, te quiero! ¡Vamos! Farol a encender Ah, ah, llevo un farol Y tú no Porque eres tonto ¿Dónde voy? Escaleras Hmm, interesante Interesante No, no, no Interesante, no Interesante, no Sal de aquí Sal de aquí Corre por tu vida Corre por tu life Corre Un pupar Un pupar No No, 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 no No, no, no ¿Hay alguien ahí? Espérense Espérense Vale, voy a apagarlo No, no, no No apagues, tío Es peor Ya, pero es que no me queda No me queda más luz No me queda más luz Magnética Mierda ¿Y ahora qué hago, eh? Me quedo aquí Viviendo forever and never ¿Tengo que volver a subir ahí? No, no, tío No me digas eso Que sé que ahí Sé que hay alguien Sé que hay alguien Voy a ver a alguien ahí Por la gloria de mi madre Por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡El primero que veo! ¡El primero que veo! ¡El primero que veo! ¡El primero que veo! ¡Sal! 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 ¡Corre! 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 ¡Batman! 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 ¿Dónde estás, Blancal? ¿Dónde estás? ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Para el siguiente capítulo Me decís un mapa mejor ¿Vale? Y me decís ¿Qué debo hacer cuando aparece un monstruo? Mira, estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando ¡Tranquila! ¡Te coño! Guardar y salir Que le den por culo a esta mierda Chacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacal ¡Gracias!